El arte y el lujo no están peleados, sino que van de la mano. Así lo ha visto la relojera suiza Rolex, que por primera vez realizará en México el Festival de las Artes Rolex Art Weekend, del 4 al 6 de diciembre del 2005 en el Centro Cultural del Bosque del Distrito Federal. Como nos lo cuenta Rebeca Irving, directora de Filantropía de la Marca. Además, han anunciado a los nuevos artistas beneficiados dentro de su programa Mentores y Disípulos. El año pasado, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu fue el mentor del joven israelí Tom Showball. Este año, el diseñador de iluminación nacional, Sebastián Rodríguez Solórzano, fue el elegido para ser el protegido de Jennifer Tripton. Artes y cultura son lo que nos hacen únicamente humanos, y artes son absolutamente essentiales para el futuro de la civilización. Y en este programa Mentoring, decidimos que contribuyen a mantener las artes vivas. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas, con imágenes de Luis Vásquez. La verdad es que está muy interesante este programa. Son siete artistas consagrados que trabajan con siete jóvenes artistas, en los que a lo largo de todo el año van realizando como trabajos en conjuntos, dependiendo de cada área. Bueno, como lo mencionó Gabriela, hay un mexicano que está trabajando con un artista que es diseñadora de iluminación. Entonces, bueno, durante todo el año van a hacer diferentes piezas. Ella lo va a llevar a lo que está trabajando en la parte profesional, para que él vaya aprendiendo lo que ella hace realmente. Y es como enriquecer tanto a la parte, bueno, a la gente ya que es consagrada, como a los nuevos talentos. Entonces, bueno, se realiza durante todo el año, y al fin de año se realiza una exposición en la que se muestra todos los trabajos que hicieron a lo largo de este periodo. Esta es la primera vez que se realiza en México, y bueno, van a presentar durante un fin de semana todo lo que hubo esta, bueno, lo que se hizo durante este periodo, va a ser en el Centro Cultural del Bosque, y ahí van a estar expuestas las piezas. Seguro como siempre, ¿no? Como todo el trabajo de Rolex va a ser un trabajo de mucha calidad, y sobre todo como muy creativo, pero sin perder el estilo, ¿no? O sea, como que siempre un lujo muy exquisito. Yo creo que Rolex es de las pocas marcas que no ha experimentado en este tema, de que se han metido muchas marcas a dar productos que tienen que ver con un deportista, con un artista, con varias cosas así, y creo que ellos no han modificado su línea. Si tú te fijas, el Daytona, que es uno de los relojes más clásicos, sigue siendo prácticamente igual, cambian un poco las dimensiones, y México es uno de los países más importantes para Rolex, sin duda, ¿no? Casi todas las marcas de lujo quieren hacer cosas con México precisamente por eso. Yo creo que esto van a ir un poco más a la vanguardia, porque se dieron cuenta que empezaron a despegar otras marcas, y ellos se quedaron siempre siendo la típica marca conservadora, de buena relojería, y ahora quieren, yo creo que cambiar eso, y pues van a poder empezar a cobrar precios mucho más caros, que ya lo están haciendo desde hace como 3, 4 años, ¿no? Sí, claro, y bueno, lo interesante de esta exposición es que está abierta para todo el público, y es gratis, entonces cualquier persona puede ir ahí a donde va a estar, en las salas que van a estar expuestas, y van a poder ver lo que se realizó durante todo un año, porque es un año de trabajo en conjunto, la verdad, y son diferentes áreas de la parte artística, entonces hay para todos los gustos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!